El agua es una problemática que puede tener serias consecuencias en una comunidad. Este es el caso del sector del Dorado, de la ciudad de Estelí, pues aquí, aunque existe un pozo o un mini acueducto, siempre tienen problemas porque la infraestructura está en muy malas condiciones. Hace como año y medio, más o menos, nosotros fuimos favorecidos con una ONG que nos pusieran un mini acueducto. Pero el mini acueducto no ajustaba el presupuesto para hacer unas buenas estructuras, por lo menos en el tanque. Y entonces, al poner el tanque, entonces la estructura se nos vino abajo y tuvieron que hacer algunas reformaciones, pero no quedó muy buena. Entonces, al poner el tanque y llenarse de agua, entonces el tanque se rompió. Y desde hace más o menos unos 12 meses, casi el año, nosotros hemos venido luchando con ese tanque rompido porque se nos roteó y entonces tenemos que encender la bomba dos veces al día, y entonces para poder abastecer a la gente del agua potable. Y nosotros hicimos una gestión con el alcalde de aquí, con Pancho Valenzuela, para ver si nos podían ayudar para hacer una pila, para que tuviera una estructura mejor. Y resulta que nosotros hicimos la gestión, nos dieron el visto bueno en la alcaldía municipal, pero nos quedaron de ejecutar el proyecto, pero hasta el día de hoy no lo han ejecutado todavía, y no lo han avisado nada, pues no sabemos nada. ¿No están llenando el tanque entonces ahorita? Por el momento nosotros solo estamos llenando el tanque por la mañana y por la tarde otras dos horas, porque si nosotros dejamos el tanque lleno, entonces el agua se nos cae, se nos bota, pues porque el tanque está demasiado roto. Bueno, el problema, solucionarse es que nosotros por lo menos como comunidad, no hemos quedado comprometidos de poner un porcentaje como aporte, como comunidad al proyecto, que anda por los 20.000 córdobas, y eso ya tenemos acuerdo con la alcaldía, y entonces solo falta ejecutar el proyecto nada más, pero no sé qué pasa. La población solo tiene dos momentos para poder recoger un poco de agua, por la mañana y en la tarde. Esto solo para beber agua y cocinar. Para las demás cosas como lavar, tienen que ir hasta una pequeña quebrada. El problema que hay ahorita es que el tanque está dañado. Se ha pedido ayuda, ¿verdad?, la alcaldía, y no han dado respuesta. Al inicio sí ellos aceptaron que iban a dar una contraparte, pero últimamente pues se han hecho oídos sordos, ¿verdad? Y el tanque está botando bastante agua a causa de eso. No tenemos agua suficiente para todo el día, porque tienen que apagarlo antes de las 9 de la mañana, para que no perjudique a las casas vecinas, ¿verdad?, porque se chorrea demasiada agua. Entonces tienen que apagarlo y por la tarde poner los otros poquitos. Entonces no está funcionando el motor ahora. No está funcionando, ahorita está parado, ya a las 7 ya lo apagan, y lo que queda en el tanque, antes que se bote hay que consumirlo. No retiene el agua, entonces. No retiene nada, ni un poquito. Entonces ese problema es grande, ¿verdad?, porque somos varias casas, ahora estamos perjudicadas en ese caso. Entonces, ¿cómo están haciendo con el agua? Agarramos un poquito por la mañana, un poquito por la tarde, y ya la lavada nos toca venir aquí a la quebrada. Aunque no queramos poner estos baldes en la cabeza, tenemos que estar aquí en la quebrada siempre, porque mientras no se resuelve ese problema del agua. Lo más importante es que la comunidad ya está organizada en pro de solucionar este problema. Solo esperan las respuestas de las autoridades, con las que ya hablaron y hubo una respuesta positiva. Con imágenes de Huascarirías, Leandro Rosal. ¡Gracias!